Ya, ya está grabando Poco a poco, poco a poco ¡Abra, Pablo! ¡Bravo! ¡Ya, te voy a tomar, ya, ya está grabando ¡Bravo, bravo, bravo, todo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Estás grabando? No, también sigue, sigue, sigue Ya Si se para, me piso para detectar memoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!